La industria de la construcción se ha reactivado de manera importante en estas últimas semanas. De esto nos habla el secretario general de la industria de la construcción, Graciano Cahuilchan. Me atrevo a decir que en la actualidad tenemos una colocación entre maestros, ayudantes, fierreros, carpinteros, electricistas, plomeros. Tenemos ocupados a 270 trabajadores en diferentes lugares. Llámese, McDonald's, los condominios que están a la altura del hotel del presidente, los dos oxos que se están llevando a cabo, la ampliación Electra que acaba de comenzar y remodelaciones que en distintos lugares tenemos a nuestra gente. Hemos asegurado la planta laboral en este caso que me atrevo a decir que estamos ya a un 50% en lo que respecta a lo que maneja la CTM. Explicó que las gestiones que ha realizado el gobierno estatal y municipal han dado resultados en beneficio de este sector, por lo que se espera que tenga un buen cierre de año. Se está cerrando con un buen año y esto muestra que las gestiones que ha hecho nuestro gobernador, conjuntamente con nuestro presidente municipal, está dando resultados porque se le están abriendo las puertas a las empresas, tanto foránea como local, y están invirtiendo acá en nuestra isla. Y pues qué bien, y ojalá haya más personas o empresas que vengan a invirtir aquí con nosotros acá en Cozumel. El líder de la industria de la construcción dijo que empresas privadas son las que ofrecen mayor oportunidad de empleo a los trabajadores de la industria de la construcción. Mayormente la obra privada es la que ha aterrizado, son los que con nosotros mayormente trabajamos. Nosotros no trabajamos con casas de interés social, es raro que el sindicato de la CTM esté involucrado en trabajos como guarniciones y banquetas. ¿A qué se debe esto? Por la razón de que son trabajos muy mal pagados de parte de las empresas constructoras, que me atrevo a decir que hasta ni tienen asegurado a la planta laboral, de manera que cualquier accidente que se tenga, que Dios bendiga al trabajador, porque no están, no tienen esa seguridad social de parte de la empresa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.